Muy bien, en esta etapa he escuchado muy buenos comentarios al respecto de este proceso de socialización que sirvió esta semana de aplicar las multas, por así decirlo, de a mentiritas. A partir del primero de este mes, ya va en serio, pedirles a todos los poblanos y poblanas que cumplamos la ley, que es importante el orden, que el orden nos ayuda a tener una mejor ciudad y una mejor convivencia. Y hemos nosotros estado pendientes, ustedes han visto que diferentes expresiones sociales, ciudadanas, empresarios, comerciantes, personas que ven en el centro histórico, la gran mayoría está a favor del tema del arquímetro. Además, están muy contentos de que se transparenten los ingresos que se tienen al respecto del ingreso del cobro y por supuesto, el compromiso que nosotros hicimos es que también se estará transparentando la aplicación de ese recurso para seguir mejorando la movilidad.